www.achiras.net.es, el portal de Girón Los ángeles se alegran en esta solemnidad y alaban a una al Hijo de Dios. Buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas para celebrar la Eucaristía, en la cual recordamos también a nuestros hermanos fieles queridos, quienes compartieron nuestra historia, pero se adelantaron ya en su regreso a la Casa Paterna. Bueno, nos hemos congregado en torno a todos los santos y santas de Dios, que también estarán en este cementerio. Y aquí venimos a encontrar la santidad de ese padre de familia, de esa madre que quizás no fue valorada, pero vivió su santidad, de ese niño que murió antes de contaminarse con el pecado del mundo. Aquí estarán también descansando santos en la expresión, sobre todo de las personas con discapacidades, que no hicieron el mal a nadie. Descansen en la paz de Cristo y viven la santidad. Y aquí estarán también el agricultor, el médico, el obrero, el abogado, que vivió una vida en santidad y se recoge en la gran asamblea de los santos, que estarán contemplando el rostro de Dios. De aquellos santos que no lo reconoce la institución, pero el pueblo y Dios los tiene en su presencia. Tantos santos y santas. Son nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros miembros de la comunidad, pero que están intercediendo por nosotros. Y en un signo de esa amistad, de ese cariño, de ese amor, venimos nosotros también a elevar la Eucaristía en esta noche, en el silencio, donde se apagan los ruidos y donde podemos escucharnos con mayor claridad y mayor plenitud. A Dios le escuchamos en el silencio del corazón, y que mejor en la noche, donde la suave brisa está cayendo también para recordarnos la vida plena que Dios nos da. Y aunque se nos adelantaron, aquí queremos recordarles. Aquí queremos nosotros honrar su memoria, estando al lado de su tumba, y recordar aquí está esa persona que pasó haciendo el bien y dejó en mi vida una gran enseñanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!